La muerte cruzada es el denominativo que se le ha dado al mecanismo mediante el cual se permite al presidente en funciones disolver la Asamblea Nacional a través de un decreto. Si ambas funciones tienen que poner a consideración sus cargos, eso pensamos que permitía que efectivamente puedan ser mucho más responsables en el manejo de sus crisis políticas. El artículo 148 de la Constitución, sin embargo, establece tres causales para tal decisión. La primera es que, a juicio del mandatario, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Esta opción requiere de un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional. La segunda posibilidad es que se considere el legislativo, de forma reiterada e injustificada, obstruido la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. La tercera es por grave crisis política y conmoción interna. Lo que no entienden es que esa elección por muerte cruzada no puede ser considerada reelección. Y es que el mismo artículo explica que la disolución se podrá aplicar una sola vez en los tres primeros años de gobierno. Además, ordena que en siete días posteriores al decreto se convoque a elecciones legislativas y presidenciales. Es para el resto de los respectivos periodos. El Consejo Electoral será el encargado de organizar las elecciones, de ahí que los plazos dependen de esta institución. Daniel Montalvo, Gama Noticias.